Creo que una de las preguntas más fuertes que te voy a hacer el día de hoy es la siguiente. Y esto es porque creo que tú eres la persona indicada para contestarnos. ¿Por qué has recorrido gran parte del país? ¿Por qué hace ratito te hablaba de la ubicación geográfica? ¿Por qué te ha tocado estar ahora sí que de norte a sur y también en el centro del país? ¿Tú crees que se le da realmente a la música tropical, a la cumbia, su lugar? Hay algo muy importante que lo voy a mencionar. Muchas veces hacemos, se nos olvida de qué es lo que estamos vendiendo. O sea, se nos olvida que tienes que ir, presentarte, hacerlo realmente. Uno dignifica a la cumbia, digamos, a la música tropical. Uno la tiene que, o tú o la levantas o la hundes. Pero hay algo que a veces no le ponemos. No, es que la cumbia no, ahorita lo que está fuerte es esto. Espérame, ¿por qué? Pues si yo me ocupo de presentar la cumbia como se debe, con un buen espectáculo, con bien vestido, bien arreglado, bien perfumado, puntual, no faltándole el respeto a la gente, hablemos de que llegues tarde o que estés tomando. O sea, yo creo que la gente le da el valor. En mi caso, le ha dado el valor a la cumbia, porque ahorita acabo de ver un comentario, me dice, es Nelson Pop, por la iluminación, por el tipo de iluminación y todo. Dije yo, qué bonito, qué bonito que lo están viendo así, porque el pop sabemos que tiene un nivel muy padre. Entonces dije yo, qué bonito que un cumbiambero como yo le den ese plus. Y eso es algo bien importante para todos, pero tenemos que uno darle lugar. Tú tienes que darle lugar, es como tú le das el lugar a tus hijos, a tu esposa, a tu casa, a tu carro y a todo. Así tiene uno que darle lugar. La importancia, te quiero, te apapacho, te consiento, te perfumo, te baño, te... Así lo mismo tiene que ser con la cumbia, porque muchas veces hacemos, al ahí se va, muchas veces lo hacemos el... Ah, no, dijeron una vez en un... Y lo voy a decir la palabra, que aclaro, yo no la dije. Pero sí me molestó, porque dije, espérame, pues yo de todo ese tipo de gente, ¿cómo? Que dijo, dale así, al fin y al cabo que es para indios. Dije yo, no, 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 no. Como dicen, espérame, o sea, a la gente que sigue la cumbia no me la ofendas, porque de ellos traigo esta camisa, de ellos traigo este reloj y de ellos cómo. Entonces, espérame, no la ofendas. Y yo es lo que he tratado, de no, de respetar a la gente y de respetar a la cumbia, de respetar a tu trabajo y presentarlo algo bien. A veces, muchas veces, queremos sacarle cosas, queremos cobrar un boleto, pero realmente no presentas nada. Entonces, tiene uno que darle ese lugar para que tenga ese lugar, la cumbia. En lo personal, yo siento que le han dado ese lugar a la cumbia y a un servidor. Muy pocos logran justamente eso, elevar el nivel. Y esa pregunta es para ti, ¿por qué has recorrido gran parte del país? ¿Por qué has visto y has estado en otros terrenos en los que mucha gente no? ¿Del sureste para acá no? En Estados Unidos también. Da mucho gusto que, por decirlo, obviamente, van paisanos veracruzanos, van paisanos, por decirlo, el caso de San Francisco, California, ahí hay mucha gente de aquí de Yucatán, pero ya que vayan uno que otro gente de color, que vaya uno que otro gringo, da gusto. Y eso sabemos que no es el tipo de música, no son sus raíces, pero que vayan, como vayan y quien los haya invitado, pero que vayan y que estén y que traten de bailar, es un pago bien bonito.